¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Hany Marcol y el día de hoy, miren, chequen lo que nos llegó, esto, y nos llegaron estos otros más de regaliup, así que los vamos a estar abriendo ahorita y este, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar abriendo este paquetín, con unas cijeras, se me estaría volando como de costumbre, bueno, este trae unas cintas acá, miren, estos son, son unos dulces como chiclositos, eh, tengo entendido que unos son de chocolate y unos son de café, bueno, ahorita vamos a probar uno, vamos a sacar esto, y bueno, vamos a ver, ah, miren, estos son de leche con café y estos leche con chocolate, o sea, así vienen, miren, la diferencia, este paquete trae 600 gramos de estos dulces, caramelo con leche relleno de chocolate relleno con crema de café, mmm, van a estar buenos, y por el otro lado tenemos los knickers, chequen celos, así que vamos a abrirlos también, trae ocho piezas, así que, a ver, así que, ahora sí del día del huracán me consintieron, miren, ah, son en tamaño grandecito, pero chiquito, tamaño medianito, o sea, podría ser, vienen así, a ver, no me puedo comer todos al mismo tiempo, porque pues va a ser un, me voy a ahogar, no, pero vamos a abrir, cuál será, cuál será, de Tim Marin, de dos pingüe, yo creo que, se me antoja, se me antoja, el chocolate, eso lo vamos a poner acá, para el ratito, vamos a abrir, esos yo creo que ya los han comido, no, porque, sí, de verdad, miren, mmm, habrá chupado, mmm, esto está demasiado duro, mmm, empezaron en el congelador, mmm, creo que lo chuparé nada más, porque, está demasiado duro, esto, tenía que estar en un área tan congelada, mmm, 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 así, así se ve, mmm, me lo voy a comer más al rato, porque, está muy duro, y, luego me duelen los dientes, cuando están unas cosas muy duras, los caramelos, vamos a poner aquí en la bolsita, antes de irme, los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, y a suscribirse a mi canal, si ha sido tu agrado, este pequeño video, desde mi querido mi canal, los quiero, los amo, adiós,